Los 20 alcaldes y alcaldesas de las localidades que conforman el Distrito Capital suscribimos el siguiente manifiesto como una expresión pública de respaldo y solidaridad con nuestra alcaldesa mayor, Claudia Nayib López Hernández, quien desde el inicio de su mandato ha recibido todo tipo de ataques para socavar su autoridad y que hoy enfrenta la desobediencia de un sector de los organismos de seguridad que desconocen los más elementales principios de la democracia y atentan contra la estabilidad y gobernabilidad de la capital de todos los colombianos. En este sentido, nos permitimos manifestar lo siguiente. Hace prácticamente un año, Bogotá eligió por primera vez a una mujer como su alcaldesa, imponiéndose el poder popular, siempre sensible a las transformaciones profundas que lo necesita. Lo hizo por encima de los poderes tradicionales, para quienes el cambio es una afrenta y un derecho inexistente, cuanto este debe ser un príncipe universal de cualquier democracia. La elección de la hija de una maestra le mostró al país que ese cambio es imparable y que un gobierno que se debe a la gente es posible. Desde ese momento no han parado los ataques, la discriminación, la estigmatización y el esfuerzo sistemático por boicotear desde diferentes niveles la acción de un gobierno distrital del que orgullosamente hacemos parte, que trabaja por la gente y la defensa de sus derechos. Los hechos desatados en la capital tras el asesinato de Javier Ordoñez revelan un sentimiento total de indignación. Y hacen ver que son necesarias, profundas transformaciones sociales que atiendan el dolor, la rabia y la impotencia de la ciudadanía. Coincidimos con nuestra alcaldesa en que destruir Bogotá no contribuye en la conquista de las reformas necesarias para salvaguardar los derechos humanos y el respeto de la vida por parte de la policía. La violencia solo trae muerte, odio y dolor. Como alcaldes y alcaldesas locales asumimos un compromiso de defensa férrea de nuestra democracia y de la vida de cada uno de nuestros habitantes. El artículo 315 de la Constitución Política de Colombia contempla, en relación a las atribuciones de los alcaldes, el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta al alcalde por conducto del respectivo comandante. De ahí que nuestra alcaldesa tiene toda la potestad que le da nuestra carta magna para ejercer autoridad frente a los mandos policiales. Como alcaldes y alcaldesas locales creemos que en este momento histórico que vive la capital, en el que afrontamos con todo ímpetu y con todo esfuerzo la peor pandemia de la humanidad en un siglo. No hay lugar alguno a la división que algunos quieren desencadenar sobre la ciudad con el pretexto egoísta de eclipsar la labor tan ejemplar que ha hecho nuestra alcaldesa mayor. Expresamos nuestra profunda tristeza y solidaridad con las víctimas de la violencia que ha decidido en los últimos días en Bogotá. Y rechazamos categóricamente todo acto que vulnere la vida y la integridad de cualquier persona. Estamos convencidos y convencidas que si hay un propósito superior en el que podemos encontrarnos más allá de nuestros límites ideológicos es en el de la defensa de la vida. Esto está por encima de cualquier discurso fundado en el odio y en el sectarismo. Es justamente ese Estado superior y la defensa universal de los derechos humanos con el que exhortamos a todas y todos a abrigar el cuidado de unos a otros como un acto de amor por Bogotá. Porque somos una Bogotá unida que defiende la vida y la democracia. Bogotá, 11 de septiembre, 2020.